Una vez más Por la única razón que llegar a ver el mundo conmigo No contaré mi esquina ruta para estos arreglados Para que si no nosotras que me pruebas de su vez ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 ¡No, no, no! En la calle, con victorias y el cabido represión Por mucho fe, te hagas la fiega Por mucho fe, tú te caes, tú me pasas de reprimir Por todo eso, piensa ya, no me gusta la oportunidad Todas las veces, tú no te has revolucionado Revolucionado, y si no te has revolucionado Revolucionado, y si no te has revolucionado Dices, mi un paso atrás Dos mil, dos mil años Mil, un paso atrás Quedrillos, quedrillos Dij, un paso atrás ¡Azá!